Hoy yo me encuentro solo necesitando de tus caricias Siento como mi alma está pidiendo de tu sonrisa Que me está haciendo daño y cada día con mi cuerpo grita Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma está sufriendo por tu castigo Que me está haciendo daño y solo se cura si estás conmigo Va a faltar mi amor de la soledad Tu es un corazón, tu rato de amar Quiero verte de nuevo y sentir que siempre tú estás conmigo Porque ya yo no puedo seguir sufriendo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Enamorarte es imposible aunque digan muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte, yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero vida mía, no me hagas esperar Enamorarte, enamorarte Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Mira, pasa que en todo momento El hombre con sentimientos Lucha por su querer Amar, sin reparar en la moda Hacha al que no le incomoda Ser cariñoso con su mujer Te voy a enseñar A volar con la imaginación Te vas a sentir En el aire como algodón Te voy a llevar A una estrella que nadie encontró Y vas a gozar Una noche en mi habitación Porque eres para mí Algo tan distinto que embruga mi ser Es el poema que siempre anhelé Me quitas la vida Y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que siempre anhelé Me siento niño, ansiano a la vez Tú serás mi novia, mi amante Y toda la vida te voy a querer Tú serás mi novia, mi amante mujer Y toda la vida te voy a querer Tú serás mi novia, mi amante mujer Tú serás mi novia, mi amante mujer Muchacha, deja ese pensamiento que a ti te mata Que se me quiere partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derechos Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Me sobriva siempre queriendo confiar en ti Su pensamiento yo estoy haciendo y tengo un favor Cuando yo muere estará amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti Llúdjebol ¡Lluvia! ¡Entra, entra! ¡Lluvia! ¡Hey! ¡Ay, maestro Leo! ¡Echo para 저희 días! ¡Suscríbete al canal!